Andas buscando un rancho, grande, bonito, un acre, aquí en Riverside, una bonita casa con cuatro recámaras, plano, tengo esta belleza de propiedad. Mira, tiene un barro, excelente propiedad. Super plano, está en Riverside, este rancho tiene un acre, dame una llamada si lo quieres ver, mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, tengo más ranchos en Perris, en Riverside, en Moreno Valley, no se te olvide, dame un like y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más ranchos, tengo ranchos buenos, bonitos y baratos.